Vamos a comenzar este proyecto utilizando un trozo de cartón. Necesito un patrón que voy a hacer con una simple hoja de papel. Marcando una línea central y media circunferencia que he hecho con un rollo de cinta adhesiva hago esta forma en la parte de abajo y en la parte superior marco donde va a estar la zona más alta y uno los dos lados. Lo vamos a hacer un poco a ojo esto es la forma de un jarrón cuando ya lo tengo así lo que voy a hacer para que me salgan los dos lados iguales es doblar la hoja de papel justo por la línea que he marcado una línea divisoria que va a servir precisamente para que los dos lados salgan exactamente iguales una vez lo tengo doblado solo tengo que cortar con la tijera la marca que he dibujado. Y ahora utilizo mi patrón para marcarlo en un trozo de cartón os recomiendo que sea un cartón grueso duro por ejemplo los de las cajas de frutas que podías encontrar en el supermercado. Voy a marcar todo el contorno con un lápiz y una vez lo tengo marcado lo voy a cortar la mejor forma sin duda de cortar esto para que respete la forma es utilizar un cúter y os voy a enseñar cómo utilizar el cúter para que sea sencillo. Primero vamos a cortar la parte de arriba y de abajo del jarrón y ahora vamos a pasar el cúter por esos contornos redondeaditos de los laterales. La forma más sencilla de hacerlo es primero sin apretar colocar el cúter sobre el cartón y casi casi como una caricia marcar todo el contorno fijaros en mi meñique estoy apoyándolo para que me sirva de guía y de esa forma no salirme de la línea divisoria. Una vez he hecho esa marca fijaros el meñique lo apoyo y apoyo el cúter eso me sirve de guía totalmente para que no se me vaya el cúter la segunda pasada la vamos a hacer un poquito más fuerte como ya hemos marcado por donde tiene que ir el cúter hemos hecho como un caminito por donde va a ir el cúter ahora va a ser mucho más fácil con dos o tres pasadas vamos a poder cortar el cartón y va a quedar perfecto. Ya tengo un lado cortado y hago el otro exactamente igual y no solamente hago un trozo sino que hago dos cuando ya los tengo así necesito que esto se sujete en algún sitio la base Para hacer la base he cortado un trozo de cartón rectangular y utilizando cola blanca que pongo en la base pego los dos trozos sobre el trozo de cartón y para que se sujeten sin que se junten y se aguanten rectos hacia arriba bien tiesos lo que hago es poner botes de pintura dentro y fuera. Mido lo que es la separación entre los dos cartones y voy a utilizar un trozo de cartón pero en este caso es cartulina craft que es suficientemente dura para resistir la forma que le voy a dar pero suficientemente blando para que me sea muy fácil trabajar con él y poderlo amoldar a la forma de lo que he hecho con el cartón. Le pongo bastante cantidad de cola en todo el contorno cola blanca y estoy utilizando de carpintero para que aguante muy bien. Cuando ya he puesto la cola blanca sencillamente tengo que amoldar ese trozo de cartulina craft o cartón muy blandito a esta forma pero pasa una cosa fijaros yo pongo el cartón sobre la cola blanca y cuando lo dejo esto es como que tiene vida propia o sea plan se acaba de ir a vamos se me acaba de estropear. Así que lo que hay que hacer sin duda ninguna es utilizar un poquito de cinta de carrocero ir sujetándolo por todo el contorno y cuando está seco ya vamos a tener la forma del jarrón acabada. Os recomiendo poner un poco de peso dentro y también para que nos sirva de separación y los cartones se aguanten perfectamente en su lugar. Cuando ya se ha secado la cola vamos a primero darle más fuerza a esta estructura que hemos montado utilizando cola blanca de carpintero y rollo de papel de cocina que tenemos que separar las dos capas porque si no la cola no entra entre las dos capas de papel y no quedaría bien. Vamos a forrarlo por completo por los dos lados por los dos laterales y también por la parte de abajo y en la boca del jarrón vamos a entrar un poquito por dentro para que quede bien rematado y después podamos pintarlo y quede la mar de bien una vez lo tengo así lo que voy a hacer es darle una capa de cola blanca por todo el exterior porque esto va a hacer que quede muy duro y que aguante perfectamente el paso del tiempo. Ya está totalmente seco y ahora lo que voy a hacer primero antes que pintarlo es darle un poco de textura utilizando un stencil. Me ha gustado este, me ha gustado un montón y voy a utilizar una pasta de relieve, una pasta clásica. Yo utilizo esta marca pero podéis utilizar la que queráis incluso podéis hacer alguna casera mezclando cola blanca con un poco de harina de maíz. La verdad sinceramente prefiero utilizar esta porque voy mucho más rápida y el resultado me gusta mucho. Cuando la pasta se seca lo pintamos yo he utilizado este color debajo del vídeo en la caja de información os voy a dejar todos los colores que he utilizado que son importantes porque va a quedar muy bien a conjunto con el segundo trabajo que os voy a enseñar. He dado una base con un color neutro es una especie de color arena un poco grisáceo y ahora voy a utilizar un verde, un rosa antiguo oscuro y un azul celeste. Voy a utilizar agua y voy a dar sobre la superficie con agua que he puesto en la superficie del jarrón. Como antes he puesto la cola blanca y he puesto la pintura hace de película impermeable y el cartón no se va a estropear. En esta superficie lo que he hecho es poner agua y ahora utilizo la pintura que como veis al estar rebajada con agua queda como transparente. Y además, además muy importante, me da tiempo a trabajar con los otros colores y que se vayan mezclando entre sí. Que es lo que estoy buscando, que los colores no tengan líneas divisorias sino que queden como difuminados unos con otros y que al mezclar un color con otro va cogiendo terceros, cuartos, quintos tonos que es lo que estoy buscando. El rosa con el azul hace tonos liláceos, el verde con el azul y un poco de rosa hace tonos anaranjados. Al final queda súper bonito, tenemos que hacerlo así, poniendo agua en la superficie, ir descargando. Fijaros que el pincel solamente estoy tocando con una puntita del pincel y eso que es la brocha, bueno no es un pincel, es una brocha además de la de pintar la pared bastante grande. Porque así me da tiempo a trabajar más superficie y no tengo que estar tanto al detalle como si utilizo un pincel chiquitito. Una vez he depositado los colores, como está húmeda la pintura al haber puesto agua, consigo que se mezclen y que quede así de bonito. Vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al punto en el que nos guste. Pero os recomiendo que los colores queden muy muy suaves. Ahora tenemos que esperar a que se seque del todo, lo vamos a pintar por los cuatro contornos. Y una vez está completamente seco vamos a utilizar una lija, yo recomiendo un taco de estos plano porque nos va a ser mucho más sencillo. Y vamos a comenzar a pasar la lija por la superficie para que nos salgan las formas que hemos hecho con la pasta de textura. Yo le he dado dos capas de pintura, la primera le di con masa azul y ahora al lijar no me sale el blanco de la pasta sino que se me ve azulado donde tenía la pasta. Queda precioso. Esto quiero que parezca un jarrón de cerámica, que sea cerámica. La cerámica que característica tiene, pues que es muy brillante. Así que voy a utilizar este barniz, este barniz es acrílico, es al agua y tiene mucho brillo. No va a hacer falta que utilicemos resina epóxica ni cosas extrañas. Solamente poniendo este barniz que he depositado sobre la superficie y después estoy repartiendo con el dedo para que no queden marcas de los pinceles o de la brocha. Y he puesto bastante cantidad, lo reparto con el dedo y de esta forma consigo hacer una capa de un milímetro de grosor. Por cierto, vamos a tener que dejarlo secar en plano, totalmente en plano, para que parezca casi casi un espejo. Vamos a hacer así las dos caras más grandes, pero los laterales no vamos a poder dejarlos planos, porque no tienen forma plana. Así que los laterales lo vamos a hacer con un pincel. Luego al final del vídeo vais a ver cómo queda de precioso. Pero antes tengo que enseñaros el segundo trabajo que va a hacer conjunto con el primer trabajo. He utilizado un contrachapado de madera y he hecho esta forma tan bonita. La he cortado con una sierra de calar, lo he pintado en blanco con dos capas de pintura. Y he marcado un marco cuadrado dentro de la pieza. Este marco me va a servir para enmarcar el precioso papel que voy a utilizar. En la zona más ancha tiene unos 4 centímetros de separación entre el marco y la parte exterior. Y voy a utilizar este precioso papel. Uno de los 12 nuevos diseños que he hecho en mi nueva colección en papel de arroz japonés. Este, bueno, todos me encantan, pero este es una auténtica preciosidad. Lo he llenado de detalles, hojas, flores, frases, tiene una referencia como estáis viendo. Lo vais a poder encontrar en tiendas de manualidades. Y os voy a dejar debajo del vídeo en la caja de información algún sitio donde podéis conseguirlo. El marco que he marcado, valga la rebundancia, con lápiz en la madera. Me va a servir para ahora delimitar el trozo de papel que quiero utilizar. Como es semi-transparente, como todos sabéis, sencillamente lo coloco sobre la madera y marco con la regla el marco interior. Y voy a cortar el trozo que he marcado con un pincel con agua, pasándolo justo por la línea y con los dos dedos pulgares. Voy sujetando los dos lados del papel para hacer el corte perfecto y que no se me vaya por donde no se tiene que ir. Una vez he cortado el papel lo voy a colocar dentro del cuadrado que tengo marcado con lápiz y lo voy a pegar como siempre con cola especial para decoupage. No os recomiendo utilizar cola de carpintero porque la cola de carpintero queda brillante y esta cola es mate y va a respetar perfectamente ese encanto que tiene este papel. Que yo creo, podemos hacerlo también brillante, por supuesto, pero yo creo que a este papel le queda muy bien que sea mate. Voy a comenzar por el centro y voy a ir saliendo hacia las partes exteriores controlando que la posición del papel sea la correcta para que no nos queden burbujas ni tampoco arrugas. Y ahora voy a utilizar un stencil para decorar los cuatro lados del marco. Este stencil me gusta porque tiene trozos pequeñitos y queda perfecto con el diseño del papel. Voy a utilizar la pasta de relieve, una espátula y voy a ir depositando con mucho cuidado la pasta intentando, por supuesto, que el stencil no se levante ni se mueva de su sitio para que la pasta no se nos cuele por los recovecos y se nos desdibuje la forma del stencil. Voy a hacer lo mismo en los cuatro lados. Voy a hacer lo mismo en los cuatro lados. Cuando ya tengo los cuatro lados acabados y secos vuelvo a utilizar esta pintura. Es la misma que he puesto antes en el jarrón en la base. Pinto los cuatro lados del marco. Y lo voy a pintar utilizando de nuevo los mismos colores de antes. Es un verde, un rostro antiguo y un azul. Pero en esta ocasión tenemos que fijarnos muy muy bien en el contorno del papel. Por ejemplo, he empezado con el verde. ¿Por qué? Porque este trozo, como estáis viendo, tiene unas hojitas en verde. Coloco agua, en esta ocasión no lo pongo sobre la base donde está el papel. Lo coloco en la pintura que tengo en el cartón. Y me dejo el agua reservada al lado por si acaso la necesito para diluir la pintura en el caso de que sea necesario. Una vez he puesto el verde, continúo con el rosa. Deposito el color y después, cuando el pincel ya está menos cargado de pintura, voy haciendo mezclas sobre el propio marco. Y voy a hacer esto en todo el contorno. Pero, 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 muy importante fijarnos en el contorno del papel. Por ejemplo, arriba a la izquierda, fijaros que hay más rosa. Pues ahí voy a poner más cantidad de rosa. Aquí donde estoy trabajando ahora es más claro el papel. Pues ahí utilizo el azul, que es un azul celeste muy 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 suave. La mezcla de este rosa con el azul, fijaros que nos hace unos tonos liláceos. La cara de la chica en el contorno tiene un poco de lila. También en el contorno del reloj le he puesto algún tono liláceo. Entonces, la mezcla de estos colores es la perfecta para conseguir que quede precioso. Y vamos a intentar integrar el papel con el marco de esta forma. Vamos a continuar así hasta pintar el marco por completo. ¡Suscríbete al canal! Si queremos hacer un trabajo de 10, tenemos que hacerlo de esta forma. Una vez he puesto esos colores, como podéis ver, todavía no está integrado del todo. Aquí hay un tono que es como un marrón muy suavecito. Así que voy a utilizar este marrón suave para darle un toque. ¿Dónde le voy a dar este toque? Entre el papel y el marco. Utilizando, por supuesto, agua con el mismo color que os estoy diciendo, con el marrón suave. Que a veces me hago un lío cuando estoy hablando y explicándoos lo que estoy haciendo. Pero está claro que es ese marrón suave con un poquito de agua. Poca cantidad de pintura en el pincel. Y vamos a ir marcando ese contorno. Tendremos al lado un trozo de papel absorbente. Un poco de agua si hace falta para ir descargando la pintura. Y hacer que se integre perfectamente el marco con el papel. También tenemos que atrevernos con el pincel con agua y muy poco cargado de pintura. A dar un poco sobre el papel en algunas zonas. Por ejemplo, en esta esquina. En algunas zonas muy estudiadas. No en todo el papel, por supuesto. Vamos a hacerlo dejándonos llevar sobre todo con el contorno del papel. Eso nos va a marcar dónde tenemos que poner los colores. Y sobre todo, insisto. Tenéis que utilizar bastante cantidad de agua en las pinturas. Para que sea muy sutil. No hemos acabado aquí. Fijaros el color del fondo es más claro todavía. Así que voy a utilizar este blanco roto. Que descargo sobre un pincel plano. He esperado a que todo lo que he hecho anteriormente esté seco. Y no quede mi resto de agua, ni una gota. Y cuando está totalmente seco. Voy a pasar el pincel de forma plana. Sobre la superficie de las marcas que he hecho con la pasta de relieve. Y vamos a conseguir que se vean muchísimo más. Va a quedar súper precioso. Y con un poquito más de pintura en el pincel y sin agua. Voy a ir dando pequeños golpecitos donde me hace falta. Para integrar totalmente ya el marco con el contorno del papel. Fijaros como al final se consigue que quede perfectamente encajado. Una cosa con otra. Es lo que tenemos que lograr. No se nos tiene que ver un color de golpe con una marca. Porque quedaría fatal. Tiene que quedar muy muy suave y muy sutil. Es la forma de que quede bonito. Aquí como estoy utilizando más cantidad de pintura. Y no estoy poniendo agua en el pincel. Si veo que me he pasado con el dedo seco. Le doy golpecitos sobre la pintura. Para que se acabe de integrar. Fijaros en el brillo tan espectacular que queda en el jarrón. Queda increíble. El contraste del brillo en el jarrón y el mate en el cuadro. Queda súper bonito. El cuadro lo he puesto en la mesa para que quede mejor en imagen. Pero yo lo voy a poner en la pared. ¿Quieres darle un toque de elegancia y clase a tu casa? Pues haz estos trabajos y de verdad te van a encantar. Recordar que cada domingo os traigo un nuevo tutorial. Y que como siempre os digo. Solo me queda deciros una cosa. Un besito muy muy fuerte. Y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!